¡Suscríbete! ¡Piano piano! ¡Piano piano! ¡Piano piano! ¡No es tu cupazzino! ¡Sei el doppio tu di lei! ¡Ancora qualche esternotino c'è! ¡Ma che bella questa lampada! ¡Vai rossero al calduccio! ¡Sotto la lampada! ¡Boncetta all'aria! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Miriam! 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 ¡Ah! ¡Chi te lo doveva dire a te! ¡Miriam! 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 ¡Miriam!